Señoras y señores, Juan Soto negocia con los Mets, el video que pone muy nervioso a los Yankees de Nueva York. Eli de la Cruz hace historia, pelotero cae en las drogas, se vacían las bancas en la MLB. Todo esto y mucho más a continuación, vamos allá. Comenzamos este video con los Medias Rojas de Boston, el que según John Heyman del New York Pulse en Twitter, Cora y los Medias Rojas han acordado un contrato de 3 años por más de 7 millones de dólares anuales, que coincide con la cifra de Buster Olney. Heyman dice que el acuerdo se está ultimando en estos momentos. Por otro lado, de manera oficial, Julio Rodríguez fue puesto en la lista de lesionados de 10 días por los marineros de Seattle. Aunque si no evoluciona como se espera, gerencia y cuerpo técnico de los marineros no tendrán problemas en mantener a su estelar pelotero en la nómina de inactivos más allá del 2 de agosto, fecha en la que debería retornar. Otro lesionado de los marineros de Seattle es JP Crawford, quien abandonó el juego de lunes por la noche tras haber sido golpeado por un lanzamiento en la mano derecha cuando el juego recién iniciaba. Esto marca su segunda visita a la lista de lesionados de 10 días esta temporada, ya que también se perdió 26 partidos por una distensión en el oblicuo derecho del 25 de abril al 20 de mayo. Del lado de los Mets, Christian Scott, el super prospecto de los Mets, recién ascendido a las mayores, es otro lesionado ya que ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días por un esguince de ligamento colateral cubital derecho retroactivo al 22 de julio. Por otra parte, Christian Jelic fue enviado a la lista de lesionados de 10 días por inflamación en la espalda baja luego de irse de 21 mientras lidiaba con esas molestias. El 3 veces All-Star y ganador de un premio MVP preocupó a los fans tras anunciar que podría perderse lo que resta de la temporada tras no descartar someterse a una cirugía. Se vacían las bancas entre los Red Sox de Boston y los Rookies de Colorado tras perreo del lanzador. El alboroto comenzó cuando Riz McGuire fue puesto aude ante el abridor de los Rookies de Colorado Kyle Quantrill para finalizar la parte alta de la cuarta entrada y ahí fue cuando dicho lanzador celebró y le dijo algunas cosas no tan agradables al receptor McGuire. Quien se sintió ofendido de inmediato. Ambos bancos se despejaron mientras Quantrill y McGuire intercambiaban palabras. El jardinero de los Red Sox de Boston, Jaren Duran, estuvo entre los que tuvieron que ser separados de la pelea. No se lanzaron golpes ni se expulsó a ningún jugador del juego y no pasó a mayores. ¿Será que el agente de Juan Soto está negociando con otro club? Surge video que pone muy nervioso a los Yankees de Nueva York. El agente de Juan Soto, Scott Borasso, fue captado en video charlando con un presidente de un equipo rival de los Yankees en la MLB. Este acontecimiento habría puesto muy nervioso a los aficionados de los Yankees, pues se cree que el representante podría estar dándole publicidad al jardinero dominicano. Durante el duelo del martes entre los Yankees y los Mets, Scott Borasso fue visto platicando en las gradas del Yankees Stadium con el actual presidente de operaciones de los Mets, David Stearns. Borasso declaró recientemente que una posible negociación de contrato de Juan Soto con los Yankees deberá esperar hasta el final de la presente campaña, cuando el quisquellano de 25 años de edad se convierta en agente libre. Los Mets han sido señalados como posibles contendientes para firmar a Soto el próximo invierno, gracias a la gran fortuna que posee el propietario del equipo, el multimillonario Steve Cohen. Se cree que el nuevo contrato de Juan Soto en la agencia libre cueste entre 500 hasta 600 millones de dólares. Por el momento solamente se tiene como posibles destinos a los Yankees y a los Mets de Nueva York. Escalofriante colisión entre dos peloteros en los Orioles de Baltimore. El martes por la tarde los Orioles se encontraban visitando a los Marlins de Miami en el Long Depot Park. Sánchez bateó un rodado que pasó por encima del montículo, sin embargo Suárez no fue capaz de agarrarlo. Y Gunnar Henderson y Jorge Mateo intentaron ir por la pelota lo antes posible, pero Henderson logró tocar la pelota con el guante, pero al hacerlo él y Mateo chocaron y luego rodaron hacia el otro lado y se alejaron. El brazo izquierdo de Mateo pareció enredarse con las piernas de Henderson, lo que provocó una torsión anormal en la articulación del codo y el brazo. Mateo mantuvo su brazo cerca de su cuerpo, permaneciendo de rodillas en el borde de la tierra del infield, detrás de la segunda base. Fue atendido por el personal de entrenamiento antes de ser sacado del campo, sujetándose el brazo todo el tiempo. Aún se desconoce el estado de la lesión en este momento. La marca histórica de Eli de la Cruz en sus primeros 200 juegos en la MLB. Nadie duda de que con solo 22 años Eli de la Cruz ya es una de las nuevas caras de la MLB, tanto que en menos de dos campañas ha quebrado varias marcas vitalicias de precocidad. Pues el talentoso dorpedero dominicano ha hecho historia en sus primeros 198 juegos en la élite del béisbol, debido a que es el único pelotero con al menos 80 bases robadas, 80 extra bases y 80 boletos recibidos en dicha cantidad de desafíos iniciales en una carrera, de acuerdo a datos de Elias Sports Boreau. Tras estrenarse recientemente en el juego de estrellas, De la Cruz está destacando mucho más que unos rojos de Cincinnati que marchan últimos en el centro de la Liga Nacional. El nacido de Sabana Grande de Boyá comanda a la MLB en triples y bases robadas. Durante la actual contienda, sumando buenos 18 conrones y 350 de promedio de envasado. Pese a que aún debe trabajar en un promedio ofensivo que se ubica en los 260 y algo, pero a diferencia de su primer ejercicio Liga Mayorista en 2023, donde compartió la defensa de las paradas cortas con la antesala, el nuevo astro se ha afianzado en la posición 6 del campo, exhibiendo tanto un sólido guante como un brazo privilegiado y notable alcance. Sin dudas, Eli de la Cruz es uno de los activos más vistosos de la actualidad en la prestigiosa contienda estadounidense. Finalizamos con el pelotero nicaragüense que cayó en problemas con sustancia. El exjugador de las grandes ligas Ever Cabrera fue visto nuevamente en las calles de Ambulando, sumergido en el mundo de las drugs. Sin embargo, fue intervenido por un centro psiquiátrico donde comenzaron a darle tratamiento en busca de mejores, hasta que logre abandonar esa vida que lo llevaría a lo más profundo del abismo. Cabrera ha estado luchando con problemas con la adicción al alcohol, las drugs y problemas de bipolaridad, los cuales han manchado sus días y guiado a que pierda toda su fortuna que obtuvo jugando a nivel profesional en las grandes ligas. Cabe destacar que Ever Cabrera fue exaltado al Salón de la Fama nicaragüense por su destacada actuación en grandes ligas. Aún así, él mismo pidió a los encargados de la exaltación que retiraran su placa debido a que ese reconocimiento no le interesaba. Cabrera se ha enfrentado a recaídas constantes y conflictos con las autoridades deportivas en Nicaragua. En 2024 fue hospitalizado nuevamente en condiciones precarias, lo que subraya la gravedad de su situación. Su historia refleja los desafíos persistentes que enfrentan muchos exatletas en su lucha contra las adicciones y la salud mental, destacando la necesidad de apoyo continuo y efectivo. ¿Cuánto dinero ganó Ever Cabrera en las grandes ligas? Según Sputra, Cabrera devenga un salario de 8.3 millones de dólares, ganados en 7 años activo militando para los padres de San Diego y Oroles de Baltimore. Eso sin olvidar que también ganó más dinero jugando en calidad de importado en diferentes ligas, como la Liga Dominicana Nacional de Béisbol y la Liga Mexicana Profesional de Béisbol. Y esto fue Conplay con la mejor hora de la última hora del mejor béisbol del mundo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que agregar, su servidor Conplay se despide. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!